Se ha conocido esta noticia a través de la resolución 997 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización. El gobierno de Rogelio Frigerio habilitó desde el 10 de mayo al 23 de agosto la temporada de caza menor que permite la matanza de Pato Picasso, Pato Barcino, Sirirí Pampa, Sirirí Colorado, Pato Cutirí, Pato Maicero, Pato de Collar, el Pato Capuchino, Inambú Común y Liebre. Se autoriza la caza a cazadores locales en distintos departamentos como por ejemplo Gualeguaychú, Diamante, Nogoyá, Victoria, entre otros. La polémica medida aumentó considerablemente con respecto a años anteriores la cantidad de especies que se pueden matar. Y ya desde luego en la provincia han comenzado a escucharse reclamos repudiando esta decisión del gobierno de la provincia de Entre Ríos. Y es por eso que nos vamos a poner en contacto con Gabriel Bonomi. Gabriel es el coordinador del equipo de conservación de CEDAS y queremos preguntarle cómo ha impactado esta decisión del gobierno provincial en habilitar esta temporada de caza. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Y bueno, sí, consternados, muy tristes. Lo decía hoy temprano a un colega tuyo, hoy es un día muy triste para la provincia de Entre Ríos, para todos los que amamos y protegemos, defendemos a la biodiversidad, a la naturaleza. Realmente una autorización por parte del gobierno de Rogelio Frigerio que nos dejó totalmente sorprendidos porque no esperábamos que se habilitara la temporada de caza luego de que dos años, 2022 y 2023, los dos años anteriores, las resoluciones que habilitaron la caza fueron declaradas, no solo que fueron anuladas, sino que fueron declaradas inconstitucionales y violatorias de tratados internacionales como el CASU o como el Convenio de Diversidad Biológica en realidad de Río de Janeiro. Y no esperábamos tampoco que no solo no hicieran caso o desoyeran de alguna manera las resoluciones judiciales, sino que además aumentaran el número de individuos y de especies para matar, ¿no? Que pasó de 6 a 10 especies autóctonas y de 27 a 32 individuos por persona por cazador. Gabriel, ¿y cuál es el fundamento del gobierno para tomar esta decisión, para habilitar la temporada de caza y aumentar el número de piezas? Acá hay que decir, Jorge, que hay un lobby muy, pero muy fuerte de las entidades que nuclean a los cotos de caza, fundamentalmente la CATSIC, que presiona a los gobiernos provinciales para que la caza se habilite. Sí, la CATSIC realizó un estudio sobre las especies de aves susceptibles de caza en Entre Ríos. Ese estudio fue hecho de manera totalmente unilateral, con la participación de algún funcionario de la provincia, pero sin ninguna participación de entidades ambientalistas, de entidades animalistas, de entidades vinculadas al turismo, por ejemplo. Esto habla de, otra vez, una violación al acuerdo de Escazú, ¿sí? Y, obviamente, se tomó en cuenta un estudio que está realizado por una entidad claramente con intereses, en que la caza se habilite, por lo tanto, su validez en este sentido es absolutamente nula, y es como, básicamente, poner al zorro a cuidar tu gallinero, ¿no? Utilizar un estudio de quienes sabemos que pretenden promocionar o promover la caza, ¿no? Eso me parece, sin duda alguna, un contrasentido, ¿no? Porque, por un lado, bueno, se invierten millones y millones realmente para proteger a la naturaleza, para no dañarla, estamos hablando permanentemente de la ecología, del cuidado de la forestación, del cuidado de los animales, pero da la sensación de que, en realidad, este aspecto no se ha tenido muy en cuenta en esta ocasión. Pregunto, Gabriel, después de esta determinación del gobierno de la provincia de Entre Ríos, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Hay posibilidades, o ya lo han hecho, tal vez, de recurrir a la justicia, de buscar alguna instancia nacional para que realmente revea esta decisión? Nosotros tratamos de entablar contacto con los referentes provinciales, digamos, del Ejecutivo, enviamos una carta al Ministro de Desarrollo Económico, que es de quien depende la cartera que fue la que, la de Recursos Naturales, que fue la que sacó esta resolución, enviamos una carta a unas 60 instituciones de todo el país, la carta ni siquiera fue respondida, ni siquiera acusó de recibo, dijeron, por lo tanto, bueno, entendemos que el gobierno, bueno, evidentemente no tiene muy en cuenta la participación y no tiene ningún interés en entablar diálogo con las entidades ambientalistas desde ya. Sí, evidentemente vamos a recurrir a alguna instancia judicial, seguramente algún recurso de amparo para detener la resolución, al menos esto en principio, vamos a ver en qué fuero vamos a presentar este recurso de amparo, si es en el fuero provincial o directamente en el fuero federal, eso lo estamos resolviendo con el grupo de abogados de las distintas ONGs, que, bueno, que formamos parte de este reclamo, ¿no?, que son muchísimas, y quiero decirte, Jorge, que hay un descontento generalizado en la provincia, tendrías que ver las redes sociales hoy, en Entre Ríos hay un repudio enorme hasta hacia esta decisión multitudinario, te diría, hasta hacia esta decisión de Rogelio Friget. Bueno, pero da la sensación de que realmente a los gobiernos a veces poco y nada les interesa lo que pueda expresar la gente, ¿no? Ah, en absoluto, en absoluto no, claramente, esto ya se viene manifestando hace muchos días, el rechazo de la gente, incluso hace un par de años ya, con ya, como te digo, dos declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la justicia, con muchísima gente reclamando, tanto al gobierno anterior como a este gobierno, que es de cambiemos, y bueno, no, evidentemente, oídos sordos, totalmente oídos sordos de parte del ejecutivo de la provincia. En muchas ocasiones, a veces quienes impulsan este tipo de medidas, dicen o colocan o ponen como fundamento el hecho de que, a veces, habilitar estos cotos de caza genera la llegada o un fuerte movimiento de cazadores, y esto se traduce, de alguna manera, en una aventura, en actividad turística, en movimiento para las zonas, donde después, por supuesto, se mueve la gastronomía, la hotelería. ¿Qué se dice allí en Entre Ríos? Es cierto que vienen cazadores fundamentalmente extranjeros, ¿sí?, a matar nuestras especies autóctonas, algo que en la mayoría de sus países de orígenes está totalmente prohibido, ¿no? Y Entre Ríos, nosotros de aquí le abrimos la puerta para que vengan a matar a nuestra fauna. Pero en la resolución de 2023, en la que se anuló la caza, lo que dijo el juez fue que, luego de una investigación, que en realidad el derrame económico en la sociedad es ínfimo, ¿sí?, y que es ganancia para unos pocos, básicamente. ¿Quiénes son esos pocos? Y los dueños de los cotos de casa, ¿sí?, que son los que en realidad movilizan toda esta situación de presionar a los gobiernos para que se habilite, y los dueños de la estancia, y unos pocos empleados, que esto hay que decirlo, algunos pocos empleados que, bueno, que contratan para cocinar, porque básicamente se traen desde Ezeiza hasta los cotos de casa de Entre Ríos, y prácticamente de allí no salen, porque esto es en el campo, claramente, son en las estancias, en el medio del campo, y la ganancia, digamos, para la sociedad es realmente ínfima, y también para el Estado es ínfima, ¿sí? Por lo tanto, otra cuestión por la que no entendemos, definitivamente por qué se hipoteca, digamos, nuestra biodiversidad, nuestra fauna autóctona, porque hay que decirlo acá, Jorge, son todas especies autóctonas, son migratorias, por la importancia que esto tiene, y ninguna de ellas es perjudicial, ¿sí? Venimos de la habilitación del Puma en Patagonia, que, bueno, podría llegar a ser perjudicial de alguna manera, podría ser visto como perjudicial, acá los patos que se habilitan y las sinambúes, las perdices, no tienen ningún tipo de prejuicio hacia los cultivos, todo lo contrario, son muy beneficiosos para el hombre, entonces, la verdad que las razones que esgrime el gobierno son realmente muy pobres, muy endebles. Bien. Gabriel Bonomi, te agradezco por este contacto, ha sido muy amable, y ojalá que, bueno, esta situación realmente pueda revertirse, ¿no?, por el bien de la naturaleza, que tanto, tanto tenemos que seguir cuidando. Muchas gracias, Jorge, por la difusión. Hasta cualquier momento.